Un grupo de 44 nicaragüenses continúan a la espera de una respuesta de las autoridades migratorias ante la solicitud que les permite el ingreso al suelo nicaragüense. En la frontera de Corinto, entre Guatemala y Honduras, estamos 44 personas, una niña de 3 años y una embarazada. Según nos tienen que, a más tardar el día miércoles, retornamos. Estábamos sin rumbo y sin nada, porque como vos sabés que en las fronteras no hay nada, solo los camiones, sus puntos para descarga y todo eso, inmigración. Entonces, en el territorio de Guatemala hay una gasolinera y acá el dueño, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de estar en dos pasillos, los 44, sí, estamos durmiendo en el suelo. Gracias también a Dios nos puso personas que nos han dado alimento, los tres tiempos de comida, no nos ha faltado la comida, gracias a Dios. Igual los kits de protección y protocolos sanitarios nos han brindado lo que es la Cruz Roja de Guatemala y la Cruz Roja de Honduras. Zaira Laguna es una de las nicaragüenses quien se encuentra en la frontera a la espera del permiso legal para ingresar al país. Ella afirma que con ayuda de ACNUR Guatemala ya lograron realizarse la prueba que le solicitaban como condición para poder entrar a Nicaragua. Dieron información de que a nosotros ya nos aprobaron la entrada al país, lo único que hacen falta es vía diplomática hacer el salvoconducto y la prueba de COVID, pero ya la prueba de COVID ya gracias a Dios pues encontramos a ACNUR de Guatemala y la gente de los mamones que nos va a apoyar pues en ese sentido para que hagamos la prueba de sangre que es la más rápida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.